¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo. Y el que el hijo le devuelve a su madre. ¿Cuándo se notó este bulto? Hace dos meses. Tengo algo malo. No tiene por qué ser malo. ¿Qué es tu hija? Va a serlo. Lo quedaría yo por irme con mi niño a Siberia a buscarle una hermanita. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mama. No tengas miedo. ¿En qué creo yo? En la vida. Que es lo único que sabemos que tenemos. Te juro por Dios que si pudiera daría mi vida por la tuya. ¿Quién se lo va a decir a mi hijo? ¡Ay, nada! ¡Dani, vamos! ¡Vamos todos! Te quiero, Natasha. Por eso seguimos vivas. Pero sí estoy segura de una cosa. Que el alma nunca muere. Hecho. Eso es vivir. Eso es vivir. Eso es vivir.